... Escritores olvidados de España y América... ...que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones... ...para mayor honra y gloria de Dios. ...sencillas y breves biografías... ...que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones... ...con el deseo de que un buen día... ...por más de un millón de razones... ...Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados... ...que sus ideas y fe compartieron... ...algunos por ellas murieron... ...injustamente juzgados... ...quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario... ...sus nombres aquí recordar... ...y un homenaje merecido... ...a su legado literario... ...poderles a ustedes brindar... ...con el respeto debido. Desde esta humilde emisora... ...Radio Luz a las Naciones... ...hacemos esta obra sonora... ...recuperando la historia... ...queremos hacer memoria... ...para otras generaciones. Escritores olvidados... ...de España... ...y América... ...por Gavino Fernández Campos... ...escritor... ...e historiador... ...director del Centro de Estudios... ...para la Reforma... ...y coordinador... ...de Ágave. Hola amigos... ...tuvimos una buena experiencia... ...de incluir... ...unos programas monográficos... ...dedicados... ...a nuestros poetas... ...y concretamente... ...a varios... ...que... ...se inspiraron... ...en los relatos... ...de los Evangelios... ...concretamente... ...del Evangelio de Lucas... ...y del Evangelio de Mateo... ...para... ...contarnos líricamente... ...cómo entendían... ...y cómo querían responder... ...a la... ...primera Navidad... ...no... ...a la vanidad... ...que normalmente... ...se experimenta y se ve... ...cuando llega... ...el final... ...de cada año... ...la experiencia de reunir voces... ...de poetas... ...antiguos y modernos... ...nos anima... ...ahora... ...a preparar... ...dos programas... ...centrados... ...en la pasión... ...muerte... ...y resurrección de Cristo... ...el primero... ...queremos hacerlo... ...en un recorrido... ...por las creaciones... ...poéticas... ...de... ...hombres... ...y mujeres... ...del siglo de oro... ...el segundo... ...vamos a centrarlo... ...en... ...rimas... ...de los... ...poetas... ...protestantes... ...de España... ...y América... ...iniciamos el primer programa... ...con unos versos... ...de Fray Diego de Ojeda... ...el ángel... ...de la oración... ...del huerto... ...ve al Rey de Reyes... ...Dios omnipotente... ...que en sí mismo... ...los orbes... ...ha fundado... ...y a la suprema... ...intelectiva gente... ...hollando estrellas santas... ...ha criado... ...velo aquí... ...por el hombre inobediente... ...sobre la tierra... ...con dolor postrado... ...y como quien es... ...Dios... ...y el hombre sabe... ...en el cuerpo fingido... ...apenas... ...cabe... ...con el mismo poeta... ...nos acercamos... ...a otro testimonio... ...de los evangelios... ...ahora... ...Fray Diego de Ojeda... ...nos recuerda... ...a Jesús... ...atado a la columna... ...oh Padre... ...natural... ...y Dios benigno... ...por cuyo santo amor... ...bajé a la tierra... ...y mi persona... ...que es... ...de tu ser divino... ...puse ya humana... ...en tan prolija guerra... ...y este cuerpo... ...de gloria inmensa digno... ...por la que el alma unida... ...al verbo encierra... ...de paz... ...y de consuelo... ...fue privado... ...oye... ...a tu hijo... ...y hombre... ...así afrentado... ...el prolífico... ...e inabarcable... ...Lope de Vega... ...volvió... ...una y mil veces... ...al tema de... ...a Cristo en la cruz... ...ahora... ...recordamos... ...cuatro versos... ...¿quién es aquel... ...caballero... ...herido... ...por tantas partes... ...que está... ...a despirar... ...tan cerca... ...y no le socorre nadie... ...cambiamos al poeta... ...Gabriel... ...Álvarez... ...de Toledo... ...y una... ...estrofa... ...de su... ...soneto... ...a Jesucristo en la cruz... ...va a ser... ...ahora... ...evocada... ...Dios mío... ...por morir por tu criatura... ...no es mucho... ...que a los ángeles... ...asombre... ...ni los hombres... ...que ignoran... ...tu clemencia... ...lo tengan... ...por escándalo... ...y locura... ...en los evangelios... ...hay una serie de pasajes... ...de la vida... ...y de las enseñanzas de Jesús... ...que... ...están presentes... ...en los cuatro registros... ...Mateo... ...Marcos... ...Lucas... ...y Juan... ...esto ocurre... ...principalmente... ...con la resurrección de Cristo... ...que... ...ha sido de tanto impacto... ...y consideran los evangelistas... ...de tal proyección... ...que prácticamente... ...un tercio... ...de sus evangelios... ...está dedicado... ...a la última semana... ...de Jesús en la tierra... ...a la pasión... ...muerte... ...y resurrección... ...el énfasis apostólico... ...y protestante... ...de la resurrección... ...de Jesús... ...nos ha... ...legado... ...varios testimonios... ...literarios... ...y alguno plástico... ...en el primer caso... ...un testimonio... ...literario... ...recordamos... ...de nuevo... ...el libro... ...Confesión de un pecador... ...de Constantino... ...Ponce de la Fuente... ...el antiguo... ...predicador... ...del emperador... ...Carlos... ...prolífico... ...escritor... ...y mártir... ...de los inquisidores... ...de Sevilla... ...el testimonio... ...plástico... ...o los testimonios... ...plásticos... ...de la resurrección... ...de Cristo... ...lo ilustramos... ...también... ...tomado... ...de la ciudad de Sevilla... ...concretamente... ...de la catedral... ...hispalense... ...una de las... ...83... ...vidrieras... ...de la catedral... ...hispalense... ...está dedicada... ...a la resurrección... ...de Cristo... ...mide... ...más de 5 metros... ...de alta... ...y más de 2... ...de ancha... ...está fechada... ...el... ...1558... ...el artista... ...el vidriero... ...se llamaba... ...Carlos... ...de Brujas... ...haciendo alusión... ...a la ciudad... ...belga... ...donde había nacido... ...el texto literario... ...que como... ...apuntaba... ...ya... ...debemos... ...a la obra... ...confesión de un pecador... ...del doctor Constantino... ...de la fuente... ...puede... ...definirse... ...esta pequeña obrita... ...que... ...ha seguido editándose... ...hasta nuestros días... ...pese a estar... ...condenada... ...en los índices... ...de libros... ...prohibidos... ...de la inquisición española... ...podría... ...repito... ...definirse como... ...la autobiografía... ...espiritual... ...del doctor... ...Constantino... ...vamos a citar... ...cuatro versos... ...resucitasteis... ...señor... ...para vuestra gloria... ...y para la mía... ...resucitó vuestro poder... ...vuestra honra... ...y vuestra justicia... ...y juntamente... ...resucitaron con vos... ...los bienes... ...que de vuestra mano... ...para mí... ...hubierais... ...traído... ...el Evangelio... ...de Juan... ...finaliza... ...recordándonos... ...el encuentro... ...del Jesús... ...resucitado... ...con María... ...mazalena... ...es un tema... ...no solamente por el hecho de... ...que fue la primera... ...mujer... ...que vio al Jesús... ...resucitado... ...y que además... ...fue... ...encomendada... ...a repetir... ...este mensaje... ...a los demás discípulos... ...es... ...que... ...ha encendido... ...la vena poética... ...y ha templado la ariga... ...de muchos... ...creadores... ...del siglo de oro... ...y tiene... ...una curiosa tradición... ...en el círculo... ...de no pocas iglesias... ...protestantes... ...que en recuerdo... ...de aquella delegación... ...de parte de Jesús... ...a María... ...de Mazala... ...el... ...domingo de resurrección... ...el sermón... ...principal de la congregación... ...lo pronuncia... ...una... ...hermana... ...una mujer... ...Fray Luis de León... ...Fray Luis de Granada... ...Lope de Vega... ...Francisco de Quevedo... ...Pedro Calderón de la Barca... ...Alonso Bonilla... ...y Bartolomé Leonardo Gargen Sola... ...son... ...una muestra... ...de... ...poetas del siglo de oro... ...que... ...cantaron... ...este encuentro... ...del Jesús resucitado... ...con María Mazalena... ...Fray Luis de Granada... ...en su vida de Cristo... ...explicó... ...cómo se... ...hubo... ...el Salvador... ...con cuatro mujeres pecadoras... ...la samaritana... ...la adúltera... ...la cananea... ...y María Mazalena... ...estas mujeres fueron tratadas... ...seguimos el texto... ...de Fray Luis de Granada... ...con benignidad... ...y misericordia... ...y precisa... ...si fue grande... ...la misericordia... ...de que el Señor usó... ...con la samaritana... ...también fue grande... ...la que usó... ...con la mujer... ...adúltera... ...ambas historias... ...las conocemos... ...a través... ...del evangelista... ...Juan... ...el comentario... ...consiste... ...en una exégesis... ...de los textos... ...de los evangelios... ...con numerosas referencias... ...a otros libros... ...del Antiguo... ...y del Nuevo Testamento... ...en esta... ...obra... ...Vida de Cristo... ...de Fray Luis de Granada... ...Fray Luis de León... ...tiene una oda... ...a María Mazalena... ...de la que citamos... ...estos versos... ...que siguen... ...¿quién no dirá... ...tu lloro... ...tu bien trocado amor... ...o Mazalena... ...de tu nardo el tesoro... ...de cuyo olor... ...la ajena... ...casa... ...la redondez... ...del mundo... ...es llena... ...para... ...Lope de Vega... ...en el poema... ...que dedica... ...a la Santísima Mazalena... ...si amabas... ...dijo Cristo... ...soy... ...tamblando... ...que con amor... ...a quien amo... ...conquisto... ...si... ...amabas... ...Mazalena... ...vive amando... ...discreta amante... ...que el peligro visto... ...súbitamente... ...trasladó llorando... ...los amores... ...del mundo... ...a los de Cristo... ...más... ...a los de Cristo... ...en su... ...ánima a los boticarios... ...con el ejemplo... ...de María Mazalena... ...podemos recordar... ...llegó a los pies... ...de Cristo Mazalena... ...de todo su vivir... ...arrepentida... ...y viéndole a la mesa... ...estremecida... Lágrimas derramó en copiosa vena. Otro madrileño, como Quevedo o como López de Vega, en este caso Pedro Calderón de la Barca, en su alegórica conversión de la magdalena, dice. El afecto me has vencido, Señor, con tus argumentos, tanto que la vanidad, que fue escándalo soberbio de mi vida, hoy a tus plantas del viento ruina se abuelvo. En el coloquio de la magdalena, en la resurrección, que debemos a Alonso Bonilla, citamos ahora. ¿Quién de un sepulcro de amor quitará una losa fría? Decid, ¿para qué María? Para ungir a mi Señor. Terminamos ahora esta parte dedicada a rimas que evocan el encuentro de Jesús resucitado en Gesemaní con María Mazalena, a citar unos versos de Bartolomé Leonardo de Argensona. Tus lágrimas con Cristo pueden tanto que la menor lo enciende y enamora y a la culpa mayor deja negada, tú quedas en apóstol transformada y de ignorante y mala, santa y sabia. Además de acercamientos como los firmados por los autores que acabamos de citar, la popularidad de este relato evangélico encontró ecos en textos anónimos, como el de un manuscrito del siglo XVII, donde leemos. En la práctica que escucha del mayor profeta advierte, ya el remedio de sus males, ya la causa de sus bienes. Saltando un poco el tiempo desde aquel siglo de oro a siglos más próximos a nosotros, como es mediado el siglo XIX, tenemos a un poeta que el año 2016 se recordó con ocasión del primer centenario de su muerte, que es Juan Bautista Cabrera. Se está editando y espero que pronto esté en el mercado una recopilación de toda su poesía por el profesor Patrocinio Ríos. Y nosotros queremos adelantaros unos poemas que imprimió por primera vez en Sevilla, cuando estaba allí como predicador y pastor y periodista, Juan Bautista Cabrera, en 1871. Es una pieza bibliográfica interesante de más de 350 páginas, donde, como él mismo confiesa, ha compuesto un ignario para uso de las iglesias evangélicas, coleccionado y en parte compuesto por él. Aquí aparecen autores del siglo de oro, de épocas posteriores, como podrían ser versos de Pablo de Olavide, y muchas de sus, como ya apuntaba, de sus propias composiciones. Entre los proyectos en los que estamos ahora trabajando en el Centro de Estudios de la Reforma, va a ser la primera enciclopedia digital ilustrada de los protestantes españoles, donde ofrecemos piezas, documentos, libros, retratos, escasamente conocidos, para todos aquellos que quieran conocerlos. Está la oferta de lanzamiento ofreciendo tres valiosos documentos. Uno de ellos será este ignario, y los que quieren conocer y descargarse gratuitamente este ignario, pueden mandarme un correo a mi dirección electrónica, gabinofernández, en minúsculas y seguido, 777, en número, arroba, gmail, punto, con. Y ya despedimos este programa con algunos de los versos que publico aquí, de su propia creación, Juan Bautista Cabrera. Del madero, tú, amor mío, pendes próximo a morir, y te miro yo, y no muero. ¿Cómo puedo aún vivir, o no conozco tu amor, o no comprendo mi error? Señor, ignorara que mis culpas te colocan en la cruz, si tu gracia no inundara mi conciencia con tu luz. Mas, desde que tengo fe, oh Señor, todo lo sé, sé que son mis transgresiones quien te azota sin piedad, quien tu rostro abofetea, es mi impune iniquidad, y mi orgullo, y altivez, quien te pone en desnudez. Sé que son mis malas obras quien tus manos traspasó, y mis vanos pensamientos quien tus sienes taladró. Y el haber yo sido infiel quien te obliga a beber y él. Sé también que aunque soy nada, me amas con tan fuerte amor que por mí pierdes tu sangre para ser mi Redentor. Sé que graban sobre ti las iras que merecí. Sé que está Dios satisfecho con tu sagrada pasión. Sé que para mí mis pecados tengo el más amplio perdón, porque me aclara a tu luz el misterio de la cruz. Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.